La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Escuelita de Espiritualidad Contenido a la Afiliación Divina El grito, la urgencia de la espiritualidad del siglo XXI Lo que nos queda de historia, hermanos y hermanas, es la conexión con la esencia Hombres y mujeres conectados con su esencia El último destino de la humanidad Hombres y mujeres tan conscientes o más conscientes de su esencia que de su existencia Repito, el último destino de la humanidad en su devenir, en su llegar a ser Hombres y mujeres más conectados, más conectados con su esencia que con su existencia Esto va a provocar realmente, hermanos, una gran revolución En el devenir de la conciencia humana En el devenir de la historia, de la libertad Que los hombres y mujeres que han llegado a la conexión de su esencia siempre Con casos, casos individuales Casos individuales Pero en este último, será una colectividad Una colectividad De hombres y mujeres Más conectados con su esencia Que con su existencia Y nuestra esencia, nuestro fundamento Nuestro ser hijos e hijas de Dios Que esa verdad realmente nos determine Que deje de ser una verdad periférica Una verdad marginal Y se convierte en la verdad central De nuestra existencia Eso es lo que buscamos Eso es lo que queremos Hacia esa verdad nos dirigimos Nos encaminamos Hermanos y hermanas Hoy en el calendario litúrgico Católico Celebramos la memoria De un hombre iluminado Se trata de San Benito Abba El padre del monaquismo occidental Sabemos que el padre del monacato oriental Y digamos así De esta institución De esta institución tan brillante Tan hermosa En la historia del cristianismo San Antonio Abba En Egipto San Antonio Abba En el siglo IV Año 300 Hermanos y hermanas Esta espiritualidad Que nosotros estamos predicando Y proponemos De la filiación divina Es una espiritualidad Que puede vivirse Muy bien En una En un monasterio Un grupo de hombres Grupo de mujeres Sabemos que la vida monástica existe Para los hombres Y para las mujeres Cuya Razón fundamental Sea buscar la santidad En esta espiritualidad De la filiación divina La vida monástica Es una vida Es una vida De clausura Hombres y mujeres Dedicado a la contemplación A la oración Hombres y mujeres Cuya razón de ser Es Dios La absolutez de Dios En el silencio En la oración En el trabajo Y en el estudio Sobre todo en la vida monástica Masculina Se le da Una importancia Capital Al estudio Basta Leer la historia Del monacato Para ver Los aportes Del monacato A la civilización Occidental En Europa Sobre todo Hombres de ciencia Hermanos y hermanas Que brote En el corazón De muchachos Y muchachas Hombres y mujeres Te deseo De Esta pasión Por Dios Esta pasión Por Dios Por La búsqueda De la santidad En el silencio monástico En el trabajo Y en el estudio Silencio Oración Ora Elabora Es el lema De los De San Benito Habá Ora Oración Labora Trabajo Buscando la santidad El trabajo No solamente manual También el trabajo Académico Intelectual Hermanos y hermanas Saben ustedes Lo repito ahora Que nosotros Apostamos Por Un trabajo Estamos Tenemos Esta meta Predicamos Esta realidad En este siglo XXI Un trabajo Inmenso Ardo De la iglesia Católica De unificar La conciencia Creyente Somos millones Y millones Y millones De hombres Y mujeres Que creemos En Dios Los cristianos Los hindúes Los budistas Los musulmanes Los judíos Las grandes religiones Pero No estamos Unificados Y solamente Hermanos y hermanas Existe un Dios Un Dios El Dios De lo cristiano Uno y trino Uno y trino En este afán En esta búsqueda En este trabajo Hermanos y hermanas Para unificar La conciencia Creyente El monacato El monacato Va A juzgar Un rol Preponderante Va a tener un rol Preponderante El monacato Sobre todo Para atraer A los hindúes Y a los budistas Que buscan La iluminación Hay vida monástica En el hinduismo Hay vida monástica En el budismo Hacen votos De pobreza De El celibato Y la obediencia A un superior Buscando la iluminación Pero hermanos y hermanas La auténtica La real Iluminación Está En el cristianismo Y sobre todo En el cristianismo Católico Y ortodoso Los hermanos Protestantes No tienen vida monástica Al contrario Las rechazan Categóricamente Las rechazan La auténtica Iluminación Está En el cristianismo Católico Y en el cristianismo Ortodoso Los ortodosos Tienen vida monástica Por ejemplo Un santo De mi devoción Me encomiendo a él Permanentemente San Serafín De Sarov San Serafín De Sarov Un santo Ortodoso Cruzo De Una altísima Elevación espiritual Fue monje San Serafín De Sarov Te repito La auténtica Iluminación El auténtico Despertar Se da En el cristianismo Católico Y ortodoso ¿Por qué razón? Ya lo hemos explicado Pero lo explicamos De nuevo ¿Qué es La iluminación? La iluminación Es una relación Un consciente Con la trascendencia Y existe Una única Trascendencia Dios Padre Hijo Espíritu Santo Si toda iluminación O una iluminación O alguien Que hable De la iluminación Que no incluya La trascendencia Verdadera Padre Hijo Espíritu Santo Una naturaleza Que la persona No es auténtica Algo le falta Algo le falta Cristo Tiene que estar presente Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí El Espíritu Santo Quien nos da La conciencia De nuestra esencia Tiene que estar presente Y por supuesto El Padre Entonces los hindúes Pues no tienen esto Los musulmanes No tienen esto Los judíos No tienen Esto Quienes tenemos Esta verdad Los católicos Los ortodoxos Y todos los Hermanos Cristianos Creemos en el Dios Uno y el Cristo Pero ya sabemos Hermanos y hermanas Que esto Esto de vida De vida mística Es una lástima Que los hermanos Evangélicos No acepten esto Inclusive Hermanos y hermanas No solamente Se no lo aceptan Sino Como que no No se motivan A buscar esto Uno Escuchen bien esto Hermanos y hermanas Uno de los teólogos Más avanzado Más avanzado Del gran teólogo Del protestantismo Calvar Calvar Cuando habla Por ejemplo De un místico De la altura De San Juan de la Cruz Lo critica Ásperamente Y dice Y dice como que Esa vida Mística Tan elevada Del cual hablamos Los católicos Es la Exacerbación Del orgullo Espiritual Exacerbación Del orgullo Espiritual Es como Creerse Dios Hay una crítica Muy fuerte De Carval Es uno de los Grandes Teólogos Estudiado Por los católicos Porque es un hombre De peso Realmente Niega La vida Mística Nuestros hermanos Evangélicos No se introducen Por ese mundo El mundo De la vida Monástica Dentro del Cristianismo Ortodosos Y católicos Entonces Los católicos Hermanos y hermanas Que tenemos que Buscar prontamente La unión Con los ortodosos Hay que buscar La unión Con los ortodosos Volver A ese primer Milenio Del cristianismo Histórico Hay que volver A ese primer Una iglesia Una iglesia Hermanos Hermanos Una iglesia Una iglesia Entonces hermanos Hermanos Y trabajemos Para que Haya muchos Monasterios De hombres y mujeres Buscando realmente La santidad La iluminación El despertar La conexión Con la esencia Que sea Una invitación Y al mismo tiempo Una atracción Para los hermanos Los hindúes Los hermanos Budistas Los sufíes Las ramas místicas De los musulmanes Las ramas místicas De los musulmanes Y con otros hermanos Judíos Hay una profecía Del mismo Jesús Y de Pablo De que Al final De la historia Los judíos Dirán Bendito El que viene En nombre Del Señor La conversión De los judíos A Jesús Está profetizada Bien hermanos Hermanos Encomendémonos A San Benito Abá Padre del monacato Occidental Que haya Una revitalización Un gerejuvenecimiento En la vida monástica Oriental Y occidental Y que broten Más monasterios Buscando La iluminación El despertar Grandes Oasis De santidad De espiritualidad De conciencia Expandida En este desierto De la civilización Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!